Después de que salió a relucir el caso de Michelle, el día de hoy, fíjese nada más, una joven torrionense, Leslie Armijo, exhibió en su cuenta de redes sociales también otro abuso, abuso psicológico y físico por parte de su pareja Arturo N., quien incluso, a decir de ella, la mantenía amenazada, le dijo que iba a exhibir hasta fotografías íntimas de ambos. Leslie Armijo, una joven de Torreón, exhibió en redes sociales pruebas del maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de su ahora exnovio Arturo N., quien tras haber terminado la relación, aún sigue acosándola, por lo que la agredida escribió en su perfil que Arturo N. es un agresor y abusador. La fémina relata que mantenían una relación en la que constantemente la golpeaba, además de que la agredía verbalmente, causándole fuertes daños psicológicos de los que aún no ha podido recuperarse, pues incluso la amenazó con publicar fotos de ella desnuda. En las fotografías se aprecia su cara con marcas propias de golpes, las piernas y brazos con moretones a causa de la violencia sufrida, mientras que en la espalda también se aprecian marcas del maltrato que sufrió, por lo que pide que se haga justicia sin detallar si ya lo denunció. La joven de la laguna también publicó capturas de pantalla de conversaciones con el presunto agresor, quien le dice textualmente que le va a escupir en la cara y a quemar con la sociedad, así como decir cosas delante de todos e imprimir sus fotografías desnuda para pegarlas en su casa para que las vean sus padres. Tras la confesión en redes sociales, miles de coahuilenses reaccionaron mostrándose solidarios y pidiéndole que se arme de valor para que lo denuncie formalmente, y mostraron su indignación compartiendo la publicación con la leyenda Justicia para Leslie. Este medio intentó contactarse con la perjudicada, pero esta no respondió. Con edición de Isis Ramón para Telezócalo, Carlos Rodríguez.